y los policías ya andan acá cargando el palo aquí en las en este callejón no sé por qué alguien echó yo creo alguien les habló que estaban arreglando ese un carro ahí detrás en el ale y se vienen en chinga son cabrones a ver si no se le hacen de pedo a la amiga bueno pues mi receta acuérdense echenle ganas ahí andamos a ver si no se le hacen de pedo a la amiga